...de alumnos que están participando de diferentes talleres de tamaño, de talleres de danza, también talleres de huerto, de percusión, de música. ¿Cómo se está desarrollando en general este intercambio de alumnados? Bueno, pues la verdad que estupendamente. Empezamos la semana con el recibimiento en el Ayuntamiento de La Rotada e hicimos un taller de alfombras el martes. Visitamos el Museo Sacro el miércoles, como no, nos llevamos a las cañadas del Teide para que viera un poco el Parque Nacional. Ayer estuvimos en Santa Cruz, en el Museo, en el Muma y en el Hotel Escuela porque uno de los objetivos de este proyecto es preparar a los alumnos para su futuro laboral. Y hoy tendremos un taller de cómo enfrentarse a una entrevista laboral y cómo crear un currículum. Y además participarán en la radio escolar del centro para que nos cuenten qué tal ha sido su experiencia. Perfecto. Pues bueno, ese proyecto que como van a estar desarrollando y se está formando en esta danza, en estas actividades, con ese vínculo lingüístico en inglés. ¿Qué tal? Guillermo, jefe de estudios de este colegio de la Milagrosa. Alumnos que llegan al centro desde diferentes nacionalidades y alumnos que próximamente irán a estos países para desarrollar parte de este proyecto de lazo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Lo que intentamos un poco es que el alumnado mantenga el contacto con la lengua inglesa, que no vea cómo hago esternos al centro, sino que en la propia actividad diaria ellos están en contacto y ahora mismo nos quedan algunas movilidades pendientes. Ya hemos ido a Polonia, ahora les quedaría a Turquía, a Croacia, Bulgaria e Italia. Y bueno, yo creo que es un proyecto bastante interesante porque se involucra todo el centro. El profesorado está muy motivado, el alumnado también. Y bueno, yo como ves, le damos la oportunidad también a ellos para conocer las diferentes culturas. Los alumnos han tenido la posibilidad de enseñarles la cultura canaria. Ahora están bailando, ¿no? Un baile tradicional de la zona. Y bueno, yo creo que es bastante enriquecedor. Y ellos tienen la posibilidad, pues, de mantener el contacto directamente con la lengua inglesa y no verlo en un libro simplemente y también prepararnos para el futuro, que es muy importante de hoy en día. Bueno, justo acabo de terminar esa pieza que estaban bailando y hemos robado un poquito a Francesca, que es profesora, que está participando en este proyecto de intercambio. Francesca, ¿que vienes desde dónde? Yo vengo de Sicilia, en el sur de Italia. ¿Que te está pareciendo tan feliz? ¿A primera vez en Tenerife? Sí, sí, esa es la primera vez por mí. Yo soy, primero, yo quiero agradecer a la coordinadora de las Canarias para él y su equipo, para la grande hospitalidad que ha mandado. Correcto, pues sí. Muy contentos, como ven, esos profesores y ese alumnado que están participando en este proyecto de intercambio en este Colegio de la Milagrosa. Terminaba esta canción, pero ya comienza la entrevista. Como ven, los dejamos aquí bailando. Nosotros ya con mucha ganancia también de participar. A ver si nos quedamos muchos minutitos aquí, en este taller de lanzada en Canarias. Y además nos viene muy bien, Samuel, pero está evitando motores porque ahora sí que se pueden celebrar las romerías. Gracias, Samuel. Buenos días. Buenos días, Estibali. Bueno, y tenemos una cita pendiente con la isla de La Palma. Se celebra el primer congreso sobre la cláusula Rebus.